¡Hola, hola, quimuchitas, quimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, el día de hoy les voy a hacer un look para Año Nuevo, así que espero que así les guste. Y bueno, antes de empezar con este tutorial, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos. Primero vamos a empezar poniéndonos, pues, corrector o también puede ser este... ¡Uy, está manchadito! O puede ser también una base para sombras, primer para sombras. Ok, yo estoy poniendo un corrector cualquiera. Van a estar sellando todo súper bien esto para que así la sombra, pues, nos pigmente más y nos ayude a que, pues, no batallemos tanto en hacer pigmentar el tono que queramos. Entonces voy a estar difuminándolo con una brochita, estas que son para difuminar corrector y así. Ok, niñas, voy a estar utilizando la paleta de Anastasia, que está aquí, y voy a estar utilizando la sombra marroncilla, esta de aquí. Con una brocha, estas que son para difuminar, la es la número 09 de Duker. Ok, tiene un código escrito que es Kimochi. Bueno, entonces voy a estar colocando la sombra marroncilla aquí, niñas. Ok, uy, me olvidé de quitarle el exceso, ya la fregamos. Ah, ya me morí muerta. Ok, bueno, vámonos aquí despacito, con calma, difuminar poco a poco. Voy a tratarlo de no hacerlo con una bola, sino jalarlo todo. Para, para que afuera. Ok. Entonces aplicamos un poquito más de producto y hacemos lo mismo, despacito y difuminándolo hacia afuera. De esta manera. Así, bueno. Este maquillaje pues va a ser uno elegante glam para año nuevo, año viejo. Bueno, va a lo mismo, ¿verdad? Para iniciar el 2023. Todas perronas. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí. A ver, déjenme checar. Ah, sí. Esta de aquí. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es colocar... Bueno, van a estar cogiendo una brocha para difuminar. Bueno, yo cogí esta porque está más o menos limpia. Y voy a estar difuminando en la parte de aquí encima, ¿ok? No tiene que la brocha ser igual a la mía. Solamente, pues, ni parecida. Pueden agarrarse a una brocha que es para difuminar solamente. Ok, entonces voy a estar difuminando aquí para que el marrón intenso, muy intenso, se pierda, ¿ok? No se preocupen si le, pues, le borraron porque lo pueden volver a, pues, a poner sombra oscurita, ¿ok? La cosa es que no quede marcado. Tienen que hacer más o menos que en esta zona se note un degrade bien perrón, bien bonito. Más que nada eso. Ok, así. Listo. Ahora sí, regreso con mi brocha a la oscurita. Y voy a tratar de subir el color sin colocar más sombra, ¿ok? Ya con la pura brocha nomás. Y sin apretar tanto, nomás un poquitín. Bueno, entonces ahí nomás lo ponen a difuminar. Se toman su tiempo porque todo ocupa tiempo. Así que, pues, sí, tienen que agarrar su tiempo. Tranqui. Entonces aquí al comiencito voy a estar colocando una sombra que es, bueno, que trae la paleta. Es como media rosa, pero clarita. Y, bueno, tiene, sí, pues, un poco rosa. Quería un poco más blanco, pero bueno. Bonito. A la entradita nada más. Porque aquí vamos a colocar otro tono más perrón. O sea, más, este, más brillante, que se note más. Pero, niñas, antes de poner los brillos y todo, pues, me estaba olvidando el detalle de poner negrito aquí. Vamos a hacer como un delineado, pues, en sombra. Y esto va a ser un destaque muy bonito de nuestros ojos. Aparte, pues, ya saben, maquillajes que son todo ahumado. Queda súper sexy. Bueno, yo lo miro así. Los maquillajes que son así ahumados. Se miran bien sexys. En los ojos. Nos da una mirada así bien perrón. Entonces, ahí con la brochita pequeñita, sí van a tener que estar, este, difuminando bien. Pues, despacio, poco a poco, para que le den el formato, ¿verdad? Más que nada la forma. Ok, niñas, voy a estar utilizando ahora este tono de aquí, que es bien, eh, bien claro. Y, bueno, de la paleta de Anastasia, de Anastasia también. Y este tono lo vamos a estar colocando, pues, aquí, bien, eh, que les digo, bien aquí. En esta dirección, vean, así. Ustedes tranquilas. Y van a ver que va a quedar bien bonito, porque todavía falta el delineado perrusco. Que ahorita lo vamos a hacer. Ok, le meten aquí bien al tono, pues, medio rosa que pusimos, porque... Para que se entremezclen y se miren más bonito y no como que muy marcados. Bueno, más o menos así, vean. Así. Bueno, entonces aquí regreso y voy a estar con mi delineador de plumón, ¿ok? Pueden utilizar unos líquidos si lo saben manejar. Y, pues, no tiemblan mucho, porque a veces uno... Ya saben. Inconscientemente, pues... Lo hace temblar y ya fuimos. Bueno, así, vean. En la parte de aquí lo vamos a dejar, ya que ahí vamos a colocar un poquito más de negro para que se mire, pues, más bonito, niñas. Entonces vengo y hago aquí también. Y vámonos a difuminar aquí, ¿ok? En formato de bolita, pero medio jaladito, pero medio en bolita. No sé si me explico. Ok, bueno. Y ahí ya quedaría, pues, más o menos así. Ok, niñas. Bueno, entonces vamos a agarrar una toallita desmaquillante. Y vámonos a limpiar ahora, ¿ok? Ahora sí, con mucho cuidado, porque si no, si no lo fregamos. Ok. Entonces, yo quiero limpiarlo así, vean. O sea, no arriba, sino aquí abajo. Por eso traté de no hacer tan intensa la sombra para que se mirara de esta manera. Vean. Ay, no, pero realmente me encantó. Ok, niñas. Ya me hice lo que es el rostro. Bueno, me falta hacer el contorno de la nariz. Ya lo dejé más o menos así para difuminarlo nomás. Y, bueno, entonces ahora me voy a... Solamente van a estar delineándose en negro. En la línea de agua, ¿ok? Todo así. Ya que este maquillaje puede ser para noche, puede ser para día. Y, bueno, también hasta lo pueden utilizar para una boda. La verdad, pues, se quedaría bonito. Este maquillaje es al estilo árabe niña. Se podría decir, pues, los maquillajes de allá. De Arabia Saudita, creo que. O, bueno, pues. Y a mí me encanta, pues, su estilo. Cómo se mira, los maquillajes súper bonitos. La mirada súper penetrante, ya saben. Y, bueno, pues, entonces este look es así. Entonces, ya una vez que hayan puesto la sombra ahí. Vamos a estar poniendo las pestañas fustizas. Ok, niñas. Bueno, entonces me voy a estar poniendo las pestañizcas aquí. Así son de Beauty Kimochi. Las... Las Shibuya. No, no, no. Las Melon, que diga. Las más dramáticas. Ahora voy a probar porque no sé si me voy a poner estas. Quizás se miran muy dramáticos unas. Bueno. A mí me gustan. Quizás algunas no porque están muy intensas. Las pestañas están muy grandes. Pero pueden ponerse las pestañas, pues, a gusto de cada una. Bueno, yo creo que me pondré estas. Bueno, niñas. Aquí van a hacerse su delineado. Ok. En el lagrimal, vean. Pues a mí no me quedan perfectos porque no tengo mucha práctica. Pero espero que ustedes sí. Bueno, pues ahí ya quedó más o menos. Para hacer... Voy a hacerme un delineado aquí pequeño en color así brillantito blanco. Y voy a estar cogiendo una brocha más pequeña para que se vea pues más bonito. Porque con esta brocha que trae aquí el aplicador es muy gruesa. Así que, bueno. Vamos a agarrar un poco. Y voy a estar aplicándolo aquí. Así va. Ahora, niñas, van a estar pasando aquí un poquito de sombra brillante satinada. O la misma sombra que pusieron aquí. O un iluminador. Aquí abajito de lo que es lo donde pusimos el delineado claro brillante. Para que pues se difumine un poquito y quede de esta manera. Vean. Ya no se ve como tan marcado. Pero sí se mira súper alumbrado. Entonces, pues así ya sería. Ahora vamos a hacernos el contorno. Entonces nuestra carita de pescadito. Y pues a difuminar esto. Todo súper bien. Un poquito aquí pues en la papada. Para que no se nos vea mal. Y bueno. Así. Y ya va quedando bonito. Para el contorno ahora vamos a ponernos un poquito de sonría. De rubor para dar color a nuestra vida. Y no vernos tan pues. Tan pálidas. Así. 01 opal. Y voy a estar colocando un poquitín aquí en la puntita de la nariz. Así. Y otro poco aquí. Vean. Luego lo difuminan todo súper bien. Ahí. Así. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner iluminador en los pómulos. Ok. Un poquitín aquí. El iluminador pues que no sea tan intenso. Si es lo van a usar pues para salir y así. No puede quedar demasiado porque se va a mirar extraño. Ok. Queriendo no se mira extraño. Ya sé que algunas dicen. Ay no. Pero mientras más iluminador más bonito. Pues no. Dependiendo cuánto se echen. Así que. Solo chequen esa parte. Aunque bueno. Si es para tomarse fotos en su casa y grabar o no sé. Pues ahí sí métanle bastante para que se note. Listo. El maquillaje va a ser para año nuevo. Pues vamos a utilizar un labial rojo. Así súper bonito. Con este maquillaje. Bueno. Quedaría súper bien. Y también quedaría un nude. Por si alguna no le gusta el rojo. Pero bueno. Vamos a utilizar en esta ocasión el rojo. Ahí voy a estar. Utilizando este producto. Este delineador de Colourpop. Y. Voy a estar delineando. Ahí me pasé. Ok. Ya sí. Bueno. Entonces ahora le voy a. A bajar un poquito. Para que no se vea tan marcado. Ok. El labial que voy a estar utilizando. Va a ser de. Jaycee Cosmetics. Niñas. El número 12 de mayo. Bueno. Se llama así. 12 de mayo. Pero me encanta. Pero. Cada vez que me pongo. Y huele rico. Huele a chicle. A jereza. A chupetín de. De jereza. Así que bueno. Mis gemuchitas y gemuchitas. Este de aquí sería. El final pues. De este tutorial. El resultado sería este. Espero que si les haya gustado. A mí me súper encantó. Y si les gustó. No olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este tutorial. De esa manera. Pues me apoyan muchísimo. Y si son nuevas. Y les gustó. Pues este look. No olviden pasar aquí abajito. A suscribirse. Para que. YouTube les avise. Y va a decir Facebook. Y también activen su campanita. Para que YouTube les avise. Porque si no. No avisa. Y pues. Si no se los van a perder. Así que bueno. Ya no les hablo más. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!